María Esther, yo te reconfirmo en el bautismo que recibiste siendo niña en tu tierra natal y ahora aquí en Israel, en el nombre del Padre. A ver, otra vez, porque tienes que sumergirte bien, ¿eh? No te de miedo, suéltate y te tenemos que ocupar hasta que se te llene la cara de agua. Otra vez. María Esther, yo te reconfirmo en el bautismo que recibiste en tu tierra natal y ahora aquí en Israel, en el nombre del Padre. Y del Hijo Y del Espíritu Santo ¡Amén! Elvira, yo te reconfirmo en el bautismo que recibiste en tu tierra natal de Durango y ahora aquí en Israel, en el nombre del Padre. Y del Hijo Y del Espíritu Santo ¡Amén! ¡Amén! ¡Gracias! y del Hijo y del Espíritu Santo ¡Amén! ¡Gracias! ¡Yo no estaba! ¡Yo me metí la seña! ¡Eva! Yo le reconfirmo en el bautismo que usted recibió en su tierra en la tarde de cualcomán Jalisco Michoacán Y ahora aquí en Israel en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén ella sola se hundió eso es también algo que usted puede hacer, hundirse nada más así ¿ah? ¿yo? cuando yo lo hace es mejor Sergio yo te reconfirmo en el bautismo que recibiste en tu tierra natal de Michoacán en Apatzingán y ahora aquí en Israel en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén No, 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 no No, no, no No, no en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén aquí lo podemos hacer espiritualmente como no Andrea Guadalupe yo te bautizo y te especialmente te pregamos en las manos de Dios y aunque ya pasaste de destrucción que están en las manos de Dios el Hijo y 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 el Hijo por el poder de la fe de nosotros confirmar la fe a esta niña que crece en tu casa y yo, Andrea Guadalajara, le damos un señor a la mujer en el nombre del Padre y el hijo de los perros Enriqueta, yo te reconfirmo en el bautismo que recibiste siendo niña en tu tierra natal y ahora aquí por segunda vez en Israel en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén suéltate suéltate dale chiquita María Susana María Susana María Susana María Susana yo te reconfirmo en el bautismo que recibiste siendo niña en tu tierra natal de Nayarit y ahora aquí en Israel por primera vez en el nombre del Padre y del Hijo no, si no es cualquiera vamos y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén yo te reconfirmo en el bautismo que recibiste siendo niña en tu tierra natal de Guadalajara y ahora aquí en Israel en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 ¿Solamente Irene? ¿Tiene otro nombre aparte de Irene? Irene, de Zacatecas. A ver, tú te agachaste primero. Y me tienes que meter la cabeza. Así exactamente. Así lo vas a hacer tres veces. Irene, yo te reconfirmo en el bautismo que recibiste en tu tierra natal de Zacatecas y ahora aquí en Tierra Santa, en el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Amén. No hay escalón. Carla, ¿quién es un nombre o dos? Carla, Giselle, yo te bautizo y reconfirmo en el bautismo que recibiste siendo niña. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. 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 Luis, yo te reconfirmo en el bautismo que recibiste de tu bautismo siendo niño. Y ahora tienes que ver en el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Luis, Luis, no te vayas para que nos ayudes a bautizar a los dos aquí. Estate aquí para que nos ayudes a bautizar al Padre amigo. Ok. Yo bauticé a Mariana. Es la primera niña que yo bautizo de niña y ahora aquí en Israel. Qué bonito, ¿eh? ¡Bravo! Mariana, yo te reconfirmo en el bautismo que recibiste. ¿Hace cuántos años? Hace 13 años en San Cornelio y ahora aquí en Tierra Santa. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. ¡Bravo! Elizabeth, yo te reconfirmo en el bautismo que recibiste el día de tu bautismo en tu tierra natal. Y ahora aquí en Israel en el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. ¡Amén! María Esther, yo te reconfirmo en el bautismo que recibiste en tu tierra natal de Aguascalientes y ahora aquí en Israel por primera vez. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama? Cecilia, yo te reconfirmo el batismo que recibiste en el Perú siendo niña ahora aquí en Israel en el nombre del Padre. Y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ustedes son las de Métis. ¿Cómo se llama? Ausmenia. Ausmenia, yo te reconfirmo el batismo que recibiste siendo niña y ahora aquí en Israel en el nombre del Padre. Ausmenia, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aire, yo te reconfirmo en el bautismo que recibiste siendo niña en el nombre del Padre. Y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, el Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. 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 Esther, yo le reconfirmo en el bautismo que recibió en su bautismo siendo niña, en el nombre del Padre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el bautismo que recibió en su bautismo siendo niña, en el nombre del Padre. Gracias por ver el video. 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 Es mi chanque de marido. Yo de la ciudad de México me pongo en teléfono. ¿Te llamas Teresa? María Teresa. ¿Dónde? Me voy a subir. Teresita, yo te reconfirmo en el bautismo que recibiste en cinco niñas como María Teresa en el Estado de México, en la Ciudad de México, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juanito, Juanito, vamos Juanito. Juanito, Juanito, Juanito. Estuve apretando, apretando y no, 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 ya no. Pero un buen ratito. No salí, no salí. Raquel. Raquel, yo le reconfirmo en el bautismo que recibiiste en la Ciudad de México. ¿El Perú? El nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. ¡Eso, eso! ¡Juan! Pero no el bautista Juan José Francisco Juan José Francisco Yo te reconfirmo en el bautismo que recibiste Siendo niño en tu tierra natal En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¡Que siguen! ¡Que siguen! ¡Next! ¡Ya! ¡Next! ¡Ya! ¡Si quieren vayan a seguir cambiando! ¡Ya vayanse! ¡Ah! ¡Tú ayúdanos para bautizar a nosotros! A ver, vamos ¿Y Teresita falta otra bautista? Aquí está más sabroso Sí Aquí hay algo Sí A ver, ayúdanos No, 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 no ¿Primero el Padre? Yo primero Gracias Vete del otro lado Juan Carlos, ¿eh? Juan Carlos, yo te reconfirmo en el bautismo que recibiste siendo niño en tu tierra natal Guadalajara, Jalisco En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 ¿Y el nombre? Filiberto 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 José Filiberto José Filiberto Yo te bautizo Y te reconfirmo en el bautismo que recibiste en tu tierra natal En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Nést Mkaka 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 from Tanzania mkaka El hermano Her name Sebastian 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 I baptize you Reconfirming the baptism, you receive as a child, you receive as a child in the name of the Father y del Son y del Espíritu Santo. Mariam, yo confirmar tu bautismo que te recibí como niño y ahora en Israel en el nombre del Padre. Mariam, yo confirmar tu bautismo que te recibí como niño en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Mariam, yo confirmar tu bautismo que te recibí como niño en tu país en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Mariam, yo confirmar tu bautismo que te recibí como niño en tu país y ahora en Israel en el nombre del Padre. Mariam, yo confirmar tu bautismo que te recibí como niño en tu país, ahora en Israel en el nombre del Padre. Mariam, yo confirmar tu bautismo que te recibí como niño en tu país en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Mariam, yo confirmar tu bautismo que te recibí como niño en tu país en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Mariam, yo confirmar tu bautismo que te recibí como niño en tu país. Mariam, yo confirmar tu bautismo en tu bautismo que te recibí como niño en tu nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Vicky. Nombre es el nombre? Tu manisibwe. Tu manisibwe, que es el nombre? Tu manisibwe. Tu manisibwe, I reconfirmed que en la baptización que recibimos como un niño en el nombre del Padre. Y todo el hijo. Amén. Aida, I reconfirmed you the baptism you received of the child in the name of the Father. No, 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 no. No, 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 no Gracias.